Señor Pastén, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, placer en saludarlo. ¿Cómo está usted? 10 con 10. 10 con 10. Se anota. Se está atrasando usted mucho, de verdad. Es verdad. 13 grados la temperatura. ¿Le gusta Michael? Está agradable. ¿Le gusta Michael Jackson? No, es que no me haya gustado nunca. Lo que pasa es que decían que era el mejor, ¿no? Sí. Un capo, el rey del papá. Un capo, un capo. Un tipo que tuvo que comer un montón de denuncias que al final nunca las probaron. Salió inocente, incluso después de muerto lo iban sobreseguiendo. Tremendo. ¿Qué historia del muchacho? ¿Qué muerto es malo, pues, hermano? Sí, no, pero igual no le probaron las tantas cosas que le dijeron. Lo que pasa es que lo denunciaban los padres de los chicos y resulta que arreglaban después. En un caso hicieron eso, entiendo. Pero después no le probaron. Todo lo otro que vino luego, que era obviamente... Yo estaba en México ese día cuando se murió. Es increíble la televisión mexicana. Cómo le dio cobertura al hecho. Cuando falleció, lo que se ponía, lo que se arregló la cara. Claro. Quería ser follanini el guacho, ¿viste? ¿Quién es follanini? No, blanco, pues. Ah, bien. Y hablaba inglés. Claro. ¿No la sabes, ah? No. Claro, usted no tiene problema porque es blanco y habla inglés. Ojalá. ¿No? ¿Usted habla inglés? No, no diga que no. Diga que sí. A little bit. Un poquito. Ya, hermano. Bueno. ¿Qué novedades? Bastantes. ¿Se cayó tu equipito? ¿Cuál de ellos? Tengo varios. Atlético Tucumán. No, no se cayó. No, no. Sigue puntero. Yo dije que estaban con Remy y... Lo hicieron caer. Ah, vos vas a ser el culpable, o perdón, tú vas a ser el culpable de la multa que le voy a poner a Remy. Debe estar a las nueve en el entrenamiento. Está entrando muy tarde. ¿A las nueve en el entrenamiento? Pero claro. Bien. Entonces, de mañana a ocho y media lo vamos a poner. Por favor. ¿No? Bien. Entonces, ustedes estaban hablando que había penal, que casi le sacó... No lo multes, no lo multes a Remy, multame a mí. No, no. Es que él trabaja conmigo, pues él es mi empleo, no usted. Pero me multas nomás a mí, no hay problema. No, es que... ¿Y cómo no labura? ¿Cómo? No labura, pues. ¿Usted va a ir a hacer la cobertura a las nueve? No. Ese es el tema. Depende. Si hay un arreglo, vamos. Usted me avisa nomás. Arreglemos esto primero. Yo lo vi el partido ayer. Sí. A ratos. Ya. La jugada esa que usted reclama penal. Sí. Ya el tipo había pateado. Entonces, va el peruano. ¿Al vínculo? ¿Al vínculo? ¿Al vínculo? No, no, al vínculo del morocho. ¿Cuál? El peruano es el central. Este equipo va con dos peruanos. Sí. Ya. Entonces, va y le pone el codo. Pero ya la jugada había terminado. O sea, no es falta en el área. Para mí no. Ya la jugada había terminado. Ahí está de Zambrana que le pone. Es peruano. Ya la jugada había terminado. Entonces, como que va y le puso la cosa. Es mi opinión. No, está bien. Puedo estar equivocado. Yo te cuento que escuché el relato de fútbol argentino. Ya. Y los periodistas argentinos decían que era un robo monumental el que le hicieron al atletico tucumano. Ya cuando escucho monumental ya me parece que estos no son hinchas de Boca, que son hinchas de River. Sí. Bueno. Monumental por la cancha, ¿no? Sí, sí. No, de acuerdo. Pero digo, aquí... Por eso, cada cual tiene su opinión. Los dos podemos estar sentados mirando el partido. De acuerdo. Ya. Y resulta que vemos una cosa distinta. Usted y yo. Sí. Y eso que estamos al lado. Sucede, sucede. No, no, no. Pero fíjate, yo quiero hacerte una pregunta ahora que tiene que ver con el reglamento. Si, por ejemplo, tú dices, ya había soltado la pelota. Mira, ni tanto. Acababa de soltar la pelota. Pero la había soltado. Pero te pregunto lo siguiente. La pelota estaba afuera. Te pregunto lo siguiente. El arquero, vamos a suponer que en esta misma jugada, a continuación, el arquero de Boca Juniors va a sacar la pelota, ¿no es cierto? Va a volver a jugar, va a reponer el juego. Y de pronto, un jugador de Boca, en el área de Boca Juniors, le mete un codazo a un delantero o a un jugador. ¿Está la pelota en juego? No, sin la pelota en juego. ¿Ah, entonces qué no pasa nada? Es penal. ¿Espulsión? ¿Y es expulsión? No, no. Lo expulsa, sí. Pero la pelota no está en juego. No sé. Según mi idea, ¿no? No sé. Porque está equivocado. Allá dijeron que fue un robo al equipo de Tucumán. Y claro, y preguntaban, y esto tú sabes cómo es eso. Yo no los escucho. O sea, yo cuando miro el partido, pues nosotros estábamos transmitiendo otro. Claro, por supuesto. Entonces, no escucho. Lo ibas monitoreando, viendo. Claro, mirándolo, porque había un compañero que lo seguía, entonces... Pero yo escuché Radio Nacional Argentina, ¿no? Y Radio Nacional Argentina dijo, esto es penal y es expulsión. No, yo estaba escuchando a Viallal, a Batallón, Frecuencia Latina Militar. Esas son las radios que escuchamos nosotros, que transmitimos. Pero fíjate otro detalle. Preguntaban ahí mismo los periodistas argentinos, ¿qué hubiera sucedido si esta misma jugada se hubiera registrado en la otra área, en el área de Atlético Tucumán? Seguro que lo echaban al de Atlético y seguro que cobraban penal. Yo ahí sí, sobre sus oposiciones, yo lo opino. Ah, por favor. Esto ya sabemos cómo es. Esta historia ya la vimos, Juan. Esta historia ya la vimos. Ahora, Lampe salió, lo viste como sale con la polera de Boca al final y todo, ¿no? En Tucumán le están dando como un fierro, le dicen muerto. En Boca no te dieron ni la hora, ¿ya? Aquí te hemos dado tu nivel, te has puesto y ahora te salís con la polera de Boca de la cancha de Boca. Es lo mismo cuando vos perdés una guerra, que regalés tu bandera y te pongás la bandera del contrario. Eso es lo mismo. O sea, si tenemos un... hay guerra. Sí, está bien. ¿Vos le vas a regalar tu bandera? No, pues. No, seguro que no. Entonces... Está bien, está bien. Pero sigue siendo el mejor arquero y va a ser el arquero de la selección nacional. No estoy hablando de eso. Yo sí. Te das cuenta que se te acaban los argumentos y empezás... No, yo sí. Es cuando estamos en una discusión y no hay cómo a veces aguantarte. No, pero que va... Es que estás chicaneando con eso de la bandera. ¿Qué tiene que ver la bandera? Tu polera y tu bandera. Esto no es una guerra, es fútbol. Es apenas fútbol, Juan. Por favor, por favor. Y Boca, Atlético. Son equipos. El día que se ponga la polera de otra selección, bueno, ahí todavía podríamos discutirlo. Pero como no si se naturalizó a Argentino, ¿qué más bandera quiere que se ponga este? Juan. Es boliviano, nacido en Bolivia. Se fue para Argentina y se naturalizó a Argentina. No sé, tengo mis dudas si se naturalizó o sacó la residencia. No, ese es argentino, mostró su carnet, el DNI, como en Chivito. Pero los extranjeros tienen DNI también. Igual aquí también tenemos. Fíjate el número, si es 90 millones, ahí sí me creo. A ver, él no ocupa cupo de extranjero. Ya. Bueno, está bien. Dios me libre. Pero sigue siendo el mejor y va a ser el mejor. Yo no discuto que sea el mejor o sea el peor, por favor. Está bien. Yo digo que él optó por ser argentino. Listo. Está bien. Como que usted opte por otra nacionalidad. De acuerdo. Es problema cada uno. Está bien. Ya, listo. Fue penal. Para usted. Yo lo respeto. Está bien. Para mí no. Está bien. Yo lo respeto. Y como yo soy el que hablo de deporte, se supone que debo saber, ¿no? Ay, querido, ¿no ves? Está bien, está bien. Pero vamos, escuchalo a Julio César Valdivieso. Rencoroso. No es que aquí le decimos que su equipo no juega nada, que no tiene idea. Y después le voy a decir por qué no tiene idea, porque ayer se volvió a equivocar. Le hacen una consulta a una chica. Periodista. Periodista. Escuche usted cómo le responde a esta señorita después del partido. 70 minutos con 10 hombres, o sea, es loable, ¿no? Creo que se hizo un buen partido. Evidentemente que el rival también juega, juega muy bien al fútbol. Y nada, creo que es un empate que nos da la posibilidad de seguir soñando, ¿no? Ese vestuario fue bien dirigido por ti en el medio tiempo, los cambios en el segundo. ¿Fue lo que buscabas? Felicitaciones. Sabes leer el fútbol. Porque muchos critican sin saberlo. Ese vestuario fue bien dirigido por ti en el medio tiempo, los cambios en el segundo. ¿Fue lo que buscabas? Felicitaciones. Sabes leer el fútbol. Porque muchos critican sin saberlo. Entonces, nada, creo que bien, buena lectura. Creo que los cambios le dieron otra tónica, otro ritmo. Y bueno, creo que el empate ha sido justo por lo que hemos hecho el segundo tiempo. ¿Sientes que no se sintió justamente que estabas con uno menos en el segundo tiempo? Sí, la actitud ha sido muy buena. Creo que la entrega ha sido importante. Y bueno, contento por el rendimiento del equipo, sobre todo el segundo tiempo. ¿El objetivo es el título propio? No hay equipo que haga un plantel para descender. Todos quieren el título. Entonces, nada, va a ser el talento. Lo que pasa es que como nosotros les decimos que se equivoca, porque por ejemplo, a ver, tú juegas de visitante. O sea, Independiente Petroleo tiene la obligación de ganar. Entonces, te va a ir a buscar. Vas a generar espacios propios, porque vas a estar en función de ataque. Usted es técnico de un equipo. Su mejor jugador, uno de los mejores, es Reyes. ¿Qué necesita Reyes para jugar? Espacio. Pues es un tipo rapidísimo. O sea, y raya la cretinés que lo dejan en el banco. Vos dejás en el banco a tu mejor futbolista. Entonces, ¿qué quiere decir que no le entiende mucho de esto? Quizás sacrificó el buen jugador por el esquema. No, pero ¿qué esquema? O sea, yo... Defender, controlar. Y claro, después, cuando tienes la pelota, ¿qué haces? Y ahí está Reyes, justamente. Claro, porque en el primer tiempo tuvo algunas opciones. Es decir, bueno, lo pone a Galindo, que no marca nada. O sea, este tipo juega sin dos volantes de contención. No tiene volantes de contención. Después, en el segundo tiempo, lo puso a Chumacero. Dios, me libre. Lo voy a poner en el programa del mediodía yo. ¿Cómo va y choca con los compañeros? ¿Cómo se equivoca? Está pasando por un momento terrible. Y esto le sigue poniendo. Entonces, lo expone. La gente tiene una buena idea de él. Hace muchos años, cuando jugaba al fútbol, relativamente bien. Pero ahora está jugando muy mal. Y resulta que tenés a Galindo, que se equivoca y que no marca. Entonces, tenés muchas dificultades. Quiso jugar con doble lateral, con balda. Ya está. Pero a balda le dio otra obligación de ir a marcar al medio. Entonces, se provocaba un problema porque el otro lateral, el moreno, no marca mucho. O sea, es un tipo que arranca, juega bastante bien. Entonces, y jugó con Algarañás. Algarañás es para que deborde. Lo que pasa es que Algarañás ha hecho un par de goles y ya se la jura que es... Claro. Ese es el problema. Entonces, cuando tú vas a jugar de visitante, ¿qué es lo que tienes que hacer? Jugar de contragolpe. O sea, yo me defiendo, pero juego de contragolpe. De acuerdo. Que además, Always no tendría por qué jugar de contragolpe con un equipo inferior. Debería jugar con lo mejor. Entonces, ¿qué hizo en el segundo tiempo? Puso los que tenía que haber puesto en el primero. Es decir, él se equivoca y enmenda en el segundo tiempo esto. Nada más. Correcto. Y le dice a la chica, vos sabés del fútbol. O sea, lo que pasa es que dice cada cosa. La semana pasada dijo que este equipo vivía pensando en cosas pequeñas, que había venido él y habían cambiado de opinión. O sea, Always campeón el año antepasado. El año pasado ganó 3 millones también. Entonces, si estos piensan en chico, pensar en grande, ¿qué significa? Ganar la Champions, ¿no? Pero bueno, ese es un problema de él. El problema es que Always perdió dos puntos ayer. No ganó uno, perdió dos. Y a Estrón que le está sacando, cinco. Cierto. Y a Oriente el sábado y arriba le va a ganar. Pero tiene un partido menos Always, ¿no? Sí, pero igual. Van a ser dos. Pero juega con Royal Parry y Santa Cruz. Y después toca a Bolívar. Cierto. El próximo domingo. No, el sábado juega con Oriente. En el alto. Ese partido lo gana. Correcto. El partido... ¿Qué partido se juega el domingo, que es el día del peatón? Que están pensando suspenderlo. Creo es Bolívar con... No me acuerdo. ¿No es Bolívar Always? No lo he visto todavía. Me imagino que usted tiene polla. Creo es Bolívar Always. Creo que es Bolívar Always. El próximo domingo. Este domingo, el de más arriba, entonces. El 5. El 5. El 5 de septiembre. 5 de septiembre. ¿Qué es el día del peatón acá en La Paz? 4 de septiembre. ¿4? 4. Domingo 4. Cumpleaños de mi hija, como nos acuerdan. Ah, está. Domingo. Domingo 4 de septiembre. Correcto. Que es el día del peatón, aparentemente, y ese día no podrían jugar el partido. Lo vamos a verificar en un ratito, pero mañana ya hay fútbol, por supuesto. Sí, sí, mañana hay fútbol. Escuche usted este audio que fue filtrado, Marcelo Robledo, ¿qué cosas no le dice a sus jugadores después de haber empatado con la web? Escucha. Escucha. No te importan, no te importan, no te importan, no te importan. Pecho frío en la parada, pecho frío. Marca, agarrá tu marca, siempre lo te cae ya. Marca, y me cortó, y me peinó, agarrá tu marca, la cosa está bien de tu madre. Marca, estoy caliente, solo una verga. Una verga, amigo. Marca, jugá, fuerte la vida. Y donde ganó el parque. Unos besos, unos besos, después lo que me metimos. Vente, si me va a dar la posición. Vente la palabra. Ahí está. Ese es el vestuario de Independiente. Así los trataba el técnico Robledo. Pero este es otro que se equivoca. Porque él tiene un chico que juega por la izquierda, rapidito. Ayer, ¿cómo lo va a poner? Lo pone en el segundo tiempo y siempre le resuelve las dificultades. Ayer los puso al minuto 89. ¿Te puedes dar cuenta? No, no olvidaste. Otra cretinés. O sea, ellos mismos se van equivocando. Además, él los trata de pecho frío y él los eligió a todos esos futbolistas. Él los llevó. ¿Qué culpa tiene el monkey, que le dicen en el monito, de tener 40 años? Ese juega el 10. Argentino-boliviano. Lo trajo a un brasileño que estuvo en Bolívar, ¿se acuerda? Y que estuvo también en Wisterman. Bueno, primero Wisterman. Tomás Santos. Tomás Santos. Y ya no le rinden. Se le acaban los víveres a los guachos esos el primer tiempo. Claro, ya no pasa nada. Entonces, Díaz, que ya te voy a mostrar. El defensor, mira, publicó estas fotos de una entrada que le metieron. Mira cómo le dejaron la canilla. Upa. Para el árbitro no fue penal, ni hubo revisión. Así le dejaron la canilla. Le pusieron los toperoles al guacho. Este tiene 40 años. Se equivocó. No trajo un monarquero para la Copa Libertadores. Es decir, trajo un rejuntado de futbolistas mediocres que no habían jugado en ningún lado. Todo esto es producto de él, de la mala elección. Desarmaron el equipo, en realidad. Él lo desarmaron. Lo desarmaron el equipo. Claro, él y la señora, porque la señora es otra. La señora no tiene idea de fútbol. Porque ella debió a Cristaldo haberlo arreglado el día porque vino a Orway. Yo hablé con Cristaldo. ¿Por qué no se quedó? Porque nadie me llamó. O sea, debió haber ido al banco, si no tiene plata, haberle dicho al banco, présteme 100.000 a cuenta de los 3 millones. Haber arreglado con Cristaldo. ¿Ya? Claro. Haber arreglado con todos los jugadores que tenía allí. Haberles pagado y haberles dado un adelanto. Mira los toperones marcaditos. Tremendo. Tremendo. Haberle dado un adelanto y así el equipo. No, es que la señora se creyó que la Margaret Thatcher la vija, ¿viste? Entonces, y la Thatcher creo que hay una sola. Yo esta jugada de penal, fíjate que no la vi. No me recuerdo. Pues en Panoche, después, ¿qué pasó? Tampoco la vi porque era muy tarde. La voy a dar una vuelta en un ratito. Pero yo la jugada de penal no la vi. O sea, no puedo decir, sí, efectivamente era penal. Pero no la he visto. De acuerdo. De acuerdo. Esas son algunas de las cosas que nos ha ido dejando esta vuelta. Oriente le ganó a Nacional por el 4 a 0. Cierto. Se le acerca a Nacional porque está cuarto a Nacional. Está al 4. En la General. Está para Copa Libertadores. Mirá esta es la jugada. Aquí viene el gol. Este gol es de Dorrego, fíjate. Todo dice que fue un golazo. No fue un golazo. Fue una distracción. Estaban todos durmiendo. Mirá. El arquero empezando. No, no. Pero es que, a ver. Fíjate. No marca nadie. O sea, en un tiro libre de esquina, ponés un guacho ahí a 9 metros 15. Así es. Para tapar. Uno. Ya. El que estaba en el poste sale a buscar y todos se calientan. Y Dorrego que le pega bien. Pero el arquero que se la come también, ¿no? Pero yo ya no le doy tanta bola al arquero. Mirá. Juegan. No marca nadie. Ese tipo además le pega bien a la pelota. El arquero a mano cambiada. Oriente está a 4 puntos del premio de la Copa Libertadores de América. Los cruceños están muy contentos de eso, ¿no? No, seguro. Seguro. Me parece muy bien. Como vos decís que son un equipito chico. No, no, no. Nunca he dicho eso. Nunca he dicho que Oriente es un equipo chico. No. Jamás. Dios me lío. Jamás. Parece político. Nunca he dicho eso ni lo volveré a decir. En realidad, lo que hablábamos era de clásicos nacionales. Y ahí obviamente me voy a ratificar las veces que sea necesario. Oriente está a un punto de Nacional Potosí. 21 tiene Oriente. 22 tiene Nacional Potosí. Esa es la tabla que no vale. Esta es la que vale. Exactamente. Esa es en la tabla de este campeonato. De este campeonato. Y esta es la acumulativa. Sí. 65 tiene Bolívar. Esto es lo que tiene, 61. Allweight, 48. Pero si Allweight es campeón, esto como que no importa. Nacional, 47. Mirá. Y Oriente tiene 43. Está a 4 puntos. Está a 4 puntos. Pero es increíble que este Nacional, viva de un Álvarez, que es un argentino, choquito, que hace 3 partidos que no juega. Lo tiene a Tobar, que es un delantero, o otro cuarentón. No están jugando muy seguido. Y además tiene otro por la derecha. Estos tres no han estado jugando y el equipo se cae, futbolísticamente. Oriente ahí está con 43. Palmaflor, 42, que ganó. Uva Viral, que está séptimo con 39, igual que Blooming. Se cayó a Aurora con 35. Y de ahí para abajo cualquier cosa. Vamos a ver la parte de abajo si fueran tan gentiles. Ahora, mira que Blooming en el campeonato de clausura está puesto 14. Pero hizo una buena temporada la pasada. Claro, con eso compensa. Con eso compensa. Tiene un mejor promedio. Este es el fondo, ¿sí? Ese es el fondo. 35, a mí lo que me preocupa es Royal. Los Vendelotes, 34, al igual que Wisterman. Independiente, 33. Ahí la mediocridad está pegada. Tomayapo, 33. Los Leones, 32. La U tiene 30. Y la U de Vinto, que ha ganado 7 puntos en tres fechas. ¿De la mano de quién? No sé, de Dios debe ser. No, no. 28 puntos tiene la U de Vinto. Pablo Godoy. ¿Se acordaron de jugar a los vagos? Pablo Godoy. Eso hay que meterles presos. Hay que meterlos presos. Ahí está la tabla de pasición. Muy bien. La U tiene que... Es complicado el partido para la U. ¿Usted tiene la tabla? Perdón, la tabla, no. La que vamos a jugar. Los partidos, sí. Por favor. Sí, los tengo. Mañana justamente arranca la fecha, ¿sí? Mañana que es la fecha 14, ¿sí? Fecha 14. Arranca Royal Parry Universitario de Vinto. Mañana hacemos la polla, porque tenemos tiempo en la mañana, ¿no? O no la hicieron hoy día. No, no, no. Tenemos tiempo para mañana. Dejemos un poco de expectativa. Ahí está la fecha completa. Royal con la U. Esto es martes, mañana. Santa Cruz. Sí. A las 3. Sí. El Tigre recibe a Guavirá. Yo creo que no debe tener problemas. A las 6 de la tarde. Y en la noche, Bolívar visita a la U de Sucre. 20-15. 20-15. Exactamente. La gente ha estado hablando de Die Strong. A Die Strong se le complicó la vida. Mira, Tomayapo le pudo haber empatado y le pudo haber ganado. Tranquilamente. El problema es que Viaggio es un argentino que dice que hay que jugar con intensidad. Y estos vagos no están acostumbrados a jugar con intensidad. Entonces juegan 45 minutos y después están botando el bofe. Entonces el equipo se le ha estado cayendo al técnico. Y en el segundo tiempo, Rojas además le regala el primero. No le pone un 9. Entonces, piensa yo, Jusino y el uruguayo, tarde, tranquila. Le metió un morocho, le puso el otro y lo complicó. No lo dejó salir a Die Strong. Y ahí te das cuenta que el patriota, qué sé yo, es un changletero, camina a la cancha. ¿Qué patriota? El volante central que tiene Die Strong. Yo le puse el patriota porque él dijo que él jugaba por esta patria. Así dijo, gratis. No, ursino es pirata, recién se naturalizó. Pero ya salió, hoy día le han hecho un súper reportaje. Pero ya se está moviendo, ¿no es que hay que llamar a la selección? Sí. Claro. Ese es el tema. Dos páginas le han dedicado. Sí, le pueden dedicar cuatro. No, no hay problema. Dos páginas. Es el volante, se me olvida el nombre. A mí, ¿cómo se llama? Preguntarle ahí al productor que está. ¿Ah? ¿Qué? Saucedo. Saucedo. Saucedo, se va a decir, yo por la patria. Bueno, está bien. Cada cual es dueño bandera humo como le dé la gana. No soy extranjero. Sí. Al final el extranjero va a ser siempre extranjero. Sí. Siempre vas a ser extranjero. Aunque vivas 50 años, siempre vas a ser extranjero. O 60. Esto es fácil. Entonces, mirá, ese Saucedo chancletea en la calle. Entonces, al final tuvo que poner dos volantes. Lo mandó a Huachar. Lo mandó a Richet Gómez. Jugó con esos dos. Modificó una serie de cosas. Porque el equipo se le iba encima. Yo te digo, la sacó barata. Pero que no es igual. Al final eso es lo que importa. A ver qué pasa mañana con Guavirá. A ver. Tenemos la fecha, el miércoles. Sigue la fecha. Sí. Completamos la fecha rapidito. Always ready el miércoles en Villa Ingenio con Oriente Petrolero. Fácil. Es un buen partido. No, fácil. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Always. Ah. No, al alto llegan todos cansados. Bien. Palmaflor, Independiente Petrolero. El miércoles. Y espera que el día que pongan luz allá arriba. Sí. Van a venir con la colcha, los guachos, eso. Van a decir que no. Perdemos por Huacob, nos vamos ahora. Sí. Tanto así. Bueno, decíamos Palmaflor, Independiente Petrolero, el miércoles a las 18. Nacional Potosí, Tomayapo, el mismo miércoles, 2015. Real Santa Cruz recibe a Bilsterman el jueves. Y cierran Aurora y Blooming el jueves a las 18.30. Está allá en el Félix Capriles. ¿Sí? Es un auténtico nacional, juega con Tomayapo. Yo creo que ahí Nacional suma. Independiente, Palmaflor. Palmaflor hay dos muy buenos jugadores. Arce, el volante central. Sí, juvenil. Es un muy buen jugador. Yo creo que a Bolívar le vendría bien comprarlo. Porque Bolívar es el único que tiene plata en este pueblo. Y el otro es un volante muy interesante también. O sea, los dos tienen 21 y 22. Sí. Entonces, yo creo que ahí podrían venir a Bolívar. Mañana completamos la polla, te propongo. Ya está bien. Nos vemos. Que le vaya muy bien. ¿No viste el boxeo? No. ¿Por qué? Estabas con esos lentes, por eso no viste el boxeo. Miren las gafas que se puso. ¿No te gusta el boxeo? Bueno, lo que pasa es que para que me guste el boxeo yo tengo que empezar a investigar de qué se trata. Porque como hay no sé cuántas categorías. Sí, por eso pues, ¿no? Pero que la categoría tanto, que la categoría tanto. Entonces, cuando alguien... Perdón. Cuando alguien me organiza un campeonato mundial, una disputa, me genera cosas a mí. Por un lado, me genera alegría que si lo gana. Pero por otro lado, me genera duda. ¿Por qué? Porque una vez, ¿te acordás de la chica que boxeaba? Sí, me acuerdo. Me tiraron un mamazo. Eso se lo inventaron. Campeón mundial de nada. Entonces, cada vez te engañan. No, pero... No, no, no. Yo no digo. Yo lo felicito. Pero yo me voy a preocupar. A ver si eso existe, no existe, cómo es y cómo está. ¿Muhammad Ali, por ejemplo, era una mamada? ¿Muhammad Ali, Joe Frazer? No, pero, por favor. O sea, ¿usted no me entiende o se quiere correr por la tangente? No, en absoluto. Ninguna de las dos cosas. Pero pregunto, ¿tú estás dudando de que el boxeo sea un deporte? No, no. Yo no estoy dudando, señor González, por favor. A ver, ¿cuál es la duda? Ya, la duda es esa asociación de quién depende, cómo es, es legal, no es legal. Yo no estoy hablando del deporte, de qué sé yo, del boxeo. La OMB, Organización Mundial del Boxeo. Pues voy a fijarme. Ahorita voy a entrar y voy a ver, Organización Mundial del Boxeo, a ver, es pelea en La Paz, en El Alto, sí, está allí, ok, con valida, perfecto, bárbaro. Estás teniendo una sombra, veo, sobre la pelea. Es que yo, ahora sí, ya me acostumbré. Bien. O sea, yo no, ¡qué bárbaro, qué gano, qué bueno! El tipo puede ser muy bueno para los manas, pero, o sea, donde tiene el título, es legal o no. O sea, pregúntale al productor, por último, ahorita, podemos entrar. A ver, entren, entren. Pregúntale a Beto ahí, si la puede. OMB Latino, ojo. Claro, ahí está, porque hay categorías, mirá, hay organizaciones, pero que da miedo. Tres. No es tres, gringo. ¿De boxeo son tres? Por favor, hay muchas más. Tres organizaciones. Latinos, latinos aquí, pelean un montón de cosas, ¿no? No, no creo. Ahí está, a ver. A ver, ¿qué tienes? Pero, ¿qué página es esa? Mac William Arroyo defenderá cetro latino ante Carlos Buitriago este sábado en Caguas. Ahí está, mirá. ¿Qué es eso? Es OMB, supongo que es la OMB, no sé qué página entraron. ¿Y quién está, pues, boxeando allí? Ese es un título. A ver, a ver si lo pillamos al nuestro. Buscan OMB Averanga, OMB Latino Averanga, a ver si en una de esas... Ahí sí está. Aparece, sí, ahí está. O sea, me cuesta creer que estés dudando, che, me sorprende. No, no, es que últimamente dudo de todo. ¿Sí? Sí, porque desde que me mamaron con la señora esa, y acuérdate que lo mamaron hasta el presidente. Porque el presidente, qué sé yo, patrocinó ese combate. Era una mamada. La mujer esa no había peleado nunca. ¿Ya? Y la hicieron pelear, trajeron un relator argentino. Ahí está, a ver. Ahí está, La Patria. Bueno, pensé el periódico La Patria. O, M, B, W, 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 W. Te pregunto una cosa. Dime. Tú conoces El Mercurio. ¿Cómo no? Bueno. Periódico fascista, derechista. Bueno, no importa, pero es periódico allá en Chile. Mira. Dura caída, dice El Mercurio. A ver, entraste a la página, Emol. Ah, no. Emol, El Mercurio. Dura caída, Pancora Velázquez pierde pelea por el título latino. Está bien. Acá está. O sea. Yo no dudo de nadie. Quiero, no, Emol es la página de los chilenos. Es como la página de nosotros. Quiero yo ir a la otra. Yo se lo voy a, se lo mando, todavía hay tiempo, ¿no? Sí. Hasta las 11 y media. Yo ahorita le voy a dar una vuelta. Es lo mismo que el tema del tenis. Sí. El tema del tenis, por ejemplo, el tenista que tiene Bolivia es profesional. O Godelín. Tú entras a la TPE y sabes cuánta plata ha ganado. Sabes todo. Sí. Entonces, por ejemplo, que como las instituciones no ayudan, que el gobierno no ayuda. El gobierno no tiene por qué ayudar a los deportistas profesionales. Porque el dinero que hay, usted lo sabe, porque ha sido funcionario el gobierno. Pero no es el caso del boxeo. No, no. El boxeo es igual. Salvo que llegues a un nivel mundial, digamos. Este chico es profesional. Pero ganan dos mangos, hombre. No importa, pero es profesional. Y nunca viene mal que los apoyen. Pero es profesional. ¿Te acordás que antes había el otro, el que era policía, que cayó en desgracia? Sí, sí, sí. Ya, él igual. Esos una vez se tomaron el viceministerio de Deporte. Lo tomaron en una tarde. Querían que el gobierno les dé dinero. ¿Para qué? Para apoyarlo a él. Yo ve que el teléfono lo llamé. Te van adentro. Hermano, dejen por favor el circo de ese. No le van a dar un mango. ¿Por qué? Porque la ley no prevé la ayuda a los deportistas profesionales. Y el señor este que ha peleado por este título es título profesional, no es novicio. Si fuera novicio, te creo. O sea, hay platas para colaborarlo si es que quieren ir a representar al país en un torneo olímpico, para americano, bolivariano, pero aquí él está representándose a sí mismo, generando cinco o diez pesos para beneficio propio. Pero el gobierno tiene por qué apoyar. Pero hay formas, ¿no? Se podría eventualmente ver. ¿Qué sé yo? En fin. Por eso yo tengo que ver. ¿Qué tienes? A ver, ¿tienes el mercurio? Ah, no, no tiene nada. No, no, no. ¿Pero qué van a decir eso? No, es que pensé que creía ser el mercurio. Sí, ahí está. Mira. ¿Qué es eso? Soy Chile, eso. Pero está en el mercurio, ¿no? Está en el mercurio. Está bien. Ahí está, mira, fíjate. El púgil de Yotín, que lo... De Quellón había sido usted. Sí. Cayó ante Ramón Averenca de Oliva. Me parece fantástico. De Quellón es el señor. Sí. Ojalá. ¿Me entiendes? Chilote dice. ¿Quién es Chilote? No, Chilote dice ese de aquellas personas que nacieron en una isla al sur del país. Ah, el Chilote disputaba el título. Es lo mismo que aquí le dicen aquí, qué sé yo, los que son de esta parte de arriba, ¿cómo le dicen? ¿A quiénes? A los olvas redistas. A los de arriba son olvas redistas. ¿Por qué no dice usted? ¿Cómo? Ya los que en Santa Cruz, ya. Cruceños. Ya, entonces. ¿Y a los de aquí cómo le dicen? Tigres. ¿Qué? Alteños. No, Coyar dice. A los de aquí dicen Camba. Por eso es Chilote. Y a los de aquí dicen Guaso. Y a los de aquí dicen Chilote. Bien. Bueno. Sea como fuere. Es bárbaro. Es espectacular. Al Pancora le dio lo que se merecía. Sí. Al Pancora lo que se merecía. A llorar al río. Todos a llorar al río. Está perfecto. Incluido Pastén. Es campeón. Punto. Gracias. ¿Se acabó? Gracias, don Pastén. Pero yo le voy a dar una miradita. A ver. Con esos lentes no, pero. ¿Con cuáles? Mira, mira, mira. Justo se ponen los lentes y le ponen aquí cómo la llevó. No, no, no. El calzón es el que me llama la atención. Mira, mira, mira. Y el otro también se va a poner el calzón del tigre. ¿Sabe cómo llevó? No, no. Está bárbaro. Ojalá que el chico siga. Pero ya te digo, esta es una iniciativa personal. Hay que buscar a los de la olla para que lo patrocinen, lo lleven a Los Ángeles, lo hagan entrenar. Qué sé yo. ¿Ya? Y ahí podrá andar a nivel sudamericano. Bueno. Ojalá, Dios quiera que le vaya muy bien. Ojalá. Uy, Dios. Se resbaló. Es que echaban ahí del rincón del Pancora, echaban agua para que resbalen. Sí, pero hay una cosa que se llama pecastilla. No sé si te la conoces. No. Pecastilla es un polvo. Para secar, como una tiza. No, no. Es un polvito que se ponen los pugilistas debajo de la planta de los... De las botas. De las botas. Entonces el conejo no se resbala. No resbala, mira. Ola. Buenísimo. Yo pensé que había ganado por un knockout. Pero no, le pegó toda la tarde, ¿no? Toda la noche le pegó. Sí. Una buena cantidad de espectadores, dicen. Sí, no mucho. No mucho. La verdad es que se esperaba más. Lo que pasa es que el sábado... Ahí estuvo. Ahí estuvo un tris de... A punto, ¿no? Y ahí es donde se rompe la mano. Esta mañana vino acá y nos mostró la mano. La tiene a pedazos. Así que bueno. No, el golpe te da, ¿no? Sí, todo bueno. Bueno, ahí está el momento. Pancora, su padre, creo que ahora. ¿Quién? Su padre, el chico creo que es boxeador. Juan Averanga. Juan Averanga, sí. Averanga, sí, sí, sí. Me acuerdo. De la época, pues, de Guarachi. ¿Te vas a acordar? Guarachi. Teófilo Guarachi. Sí, sí, sí. Bueno, esa época. El apellido me quedó sonando. ¿Vos no lo viste pelear a Yapura, obviamente? No. No, Yapura es de los 50, ¿no? Sí, pero Yapura manejó a partir de los 70. Él es el que manejaba el boxeo en este país. La Federación de Boxes Bolivianos. Sí, sí. Él la manejaba. Es verdad. ¿No? Cornelio Yapura, tremendo boxeador. Lo que pasa es que la Federación de Boxeo nunca ha sido manejada de la mejor manera. Ese es el gran problema. Nosotros tuvimos algunas dificultades con ello. Ajá. ¿Por qué? Porque cuestionamos. El problema es cuando usted cuestiona. Pues, pues, yo no... Yo estoy totalmente de acuerdo. Bárbaro, fantástico. Matalo a puñete. Señoras y señores. ¿Vero? Aquí está. Quiero verlo en la página. ¡Vero campeón! En título latino. En categoría super gallo se queda en el alto. En la decisión dividida para Ramona Veranga. Te dije que había un round que yo no había visto para Veranga. Bien, ahí está. El ratón. ¿Lo transmitió a la televisión o no? Creo que por streaming o una cosa así. Por streaming. Entiendo que fue por streaming. Bien, ahí está. Bueno, Juan. ¿Mañana la seguimos? Se lo voy a mandar. Que si es así, bárbaro. Pero yo te digo, el Estado no tiene obligación de darle plata a nadie. Y es más, la señora, esa que está, donde está, le dio 30.000 al tenista de lien. No sé qué figura utilizaron. Pero si lo dieron por intermedio del viceministerio, ahí tenés otra causa con un abogado y le acomodás cinco años más. Así es esto. Usted fue funcionario. Usted sabe que si usted se equivoca, lamentablemente... La paga. La paga. ¿Verdad? Así es. Por eso, yo no voy a ser nunca funcionario del Estado. Muy bien. Ponme a Michael Jackson, por favor. ¿Para? Por favor. Primer plano. Están durmiendo aquí mis compañeros. Un Moonwalker, ¿no? ¿Te acuerdas del Moonwalker? No. Cuando Michael Jackson va procediendo, ¿no? ¿Eso se llama así? Ah, Moonwalker. Si, el paso de la luna, un paso lunar, una cosa así. ¿Eso fue? Caminante de la luna. Eso fue fantástico, ¿no? Claro, había una película. Eso fue fantástico. El tipo era genial, ¿no? ¿Cómo le hacían? Pero era, era... Metía la cola... Ah, porque hay que... Nalguita levantada, porque si no, sos un muerto de hambre, ¿no? Vos tenés que tener nalga, ¿viste? Ah. ¿O no? Mirá quién te pusieron ahí en el fondo. El Arnoldo Suárez Negrete. Es montereño el guacho ese. Sí, yo sé. Pero es así. Tú tienes... ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, lo que hoy encima, las mujeres se dicen que se ponen nalga, los hombres también. Ajá. Porque hay que... ¿Viste? Las mujeres dicen, a ver, ¿qué tal está ese? Entonces, los blue jeans tienes que tener apretado y tienes que tener nalga. ¿Cuántas billetera? Claro, ahí va la billetera. Es verdad. Porque si no, no te dan bolso. Así te pongas tres nalgas. Billetera matagalán. Sí, por sí. No hay duda. Chao. Se fue Pastén. Gracias. Venimos. 10.45. Ahí va. Chao. Bien, nos vamos a la pausa. ¿Sí? ¿Con quién estamos? Acá. ¿Sí? La pausa. Ven aquí.